¿Qué dijo Tania Ruiz sobre la foto de su disfraz con Peña Nieto? Luego de que fuera captada con el expresidente Enrique Peña Nieto disfrazados cenando en un restaurante de Nueva York, Tania Ruiz respondió ante los memes que se originaron. Me encanta sacar sonrisas, escribió la modelo a través de su cuenta de Instagram. Ruiz publicó una serie de memes con caricaturas como Bob Esponja y Los Simpson, que hacen alusión a la foto que se viralizó en redes sociales. Bendiciones para todos, agregó. Pero no fue la única reacción que tuvo la modelo, pues en otra de sus stories aprovechó para dedicar un romántico mensaje. Al parecer a Peña Nieto, donde el alma sonría, ahí es. Escribió sobre una foto en la que se ven dos manos entrelazadas, las cuales bien podrían ser de ella y de su novio. Si te está dando paz, ya te está dando todo, agregó en su post. Peña Nieto y Tania Ruiz fueron captados cenando en un restaurante de Nueva York disfrazados como hippies. El exmandatario luce con una gorra y una peluca, mientras que la modelo porta una pañueleta. ¿A poco no te sacaron una sonrisa? Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.